en la cual resuelve uno en consenso de los alcaldes del departamento de La Paz ratifican la fecha del censo de población y viviendas para el primer semestre en mayo-junio del 2024 Luego de una reunión que sostuvo el gobernador de La Paz, Santos Quispe, con los alcaldes del departamento donde no asistieron la alcaldesa de El Alto, Eva Copa por encontrarse de viaje y el alcalde Iván Arias, quien envió a un representante acordaron respaldar la realización del censo de población y vivienda para la gestión 2024 Que no está actualizado la cartografía y también que tenemos problemas limítrofes con otros departamentos también con entre alcaldías en la cual este lapso nos va a dar ese tiempo de solucionar esos problemas En la reunión además propusieron que el censo se lleve a cabo un día sábado o domingo para no afectar la paralización del aparato productivo La alcaldía de El Alto y La Paz, de La Paz ha venido el representante pero no ha venido el alcalde, en la cual ellos han decidido el 2023 nosotros de las 20 provincias estamos dando nuestro criterio que tiene que ser el 2024 Cabe recordar que el presidente del estado, Luis Cerce Catacora se reunió con los gobernadores, alcaldes y rectores a quienes se les explicó e informó que el censo de población y vivienda en Bolivia debe realizarse en el periodo 2024 el mismo que no debe ser politizado